Voy a alargarme de aquí Aunque sea por poco tiempo Nunca dejará mi alma sin su cuerpo Resulta necesario alguna vez Saber que hay algo más allá Alguna vuelta por el universo Porque si ahora no me escapo Me quedaré por siempre atrapado En este mundo desordenado Donde la razón ha quedado de lado Voy a huir de aquí Por un tiempo indefinido Viajando en luces por el infinito Voy a dejar mi Dios Quizá me transformaré en ti Y ya verás que juego tan divertido Porque si ahora no me escapo Me quedaré por siempre atrapado En este mundo desordenado Donde la razón ha quedado de lado ¡Gracias! 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 Voy a alargarme de ti